Una mujer vivió con su marido por 35 años y no sabía quién era. El secreto de Alex Cooper. Alex Cooper era un hombre de 65 años que vivía en Cranbrook, una ciudad ubicada en el sureste de la Columbia Británica, Canadá. Alex encontraría el amor de su vida con quien se casaría y formaría una familia teniendo cinco hijos, quienes más tarde le darían ocho nietos. Durante toda su vida, Alex Cooper se encargaría de criar a sus hijos con amor, porque era un padre amoroso. Eso lo llevaría a construir buenas amistades, por lo que lo llevaría a ser muy querido por todos en la comunidad. Viéndolo a simple vista, este anciano tenía una vida ideal y tranquila, pero un día perdería todo lo que tenía en un abrir y cerrar de ojos. Todo iniciaría un día cuando Alex asistía a sus negocios de limpieza, como lo venía haciendo desde hace más de 20 años. Pero un día del año de 1986, decidió darle un giro a su vida y compraría una vieja camioneta con la que haría envío de víveres. Este nuevo trabajo resultaría muy bueno para su familia, porque le permitiría tener más dinero que ahorraría para disfrutarlo durante las vacaciones. Pasarían los años y Alex ya pensaba en el retiro. Por otro lado, su esposa se mostró muy entusiasmada, porque por fin podría tener a su esposo en casa y compartir más tiempo como pareja. Sin embargo, no estarían preparados para lo que se venía. Un día, Leila, quien era la hija mayor de Alex, iba de viaje a visitar a sus padres, cuando de pronto ve el carro de su padre, quien estaba estacionado a un lado de la carretera. Esto causaría mucha intriga a Leila, quien enseguida daría la vuelta para ver qué sucedía. Al asomarse dentro del auto, vería que estaba cerrado por dentro, lo que indicaba que su padre estaría cerca. Preocupada, Leila bajaría hacia el río, pensando que quizás su padre podría estar pescando. Pero al llegar a la orilla, se daría cuenta que no había nadie allí. Llena de preocupación, llamaría a su madre para saber si sabía dónde había ido su padre. Pero Margaret le diría que no sabía nada de él desde ayer, pues no había llegado a casa. Enseguida, Leila se dirigiría al pueblo y llamaría a todos sus amigos para saber si alguien sabía de su paradero. Luego iría a hospitales para ver si por alguna emergencia lo habían llevado allí, pero su búsqueda no daría resultados. Viéndose sin opiniones, su hija reportaría a su padre desaparecido a la policía, quienes de inmediato iniciarían una investigación donde se encontraba su auto. Pero para su esposa Margaret, esto le parecía improbable, porque su esposo no era el responsable para desaparecer así sin decir nada. Pasaría un año y la policía no había logrado dar con el paradero de Alec, a pesar de que fue difundido por todos los medios de comunicación de ese país. Es por eso que durante su segundo año de desaparecido, su esposa tuvo que tomar una difícil decisión de declarar a su esposo como muerto. Lo que haría ser algunas solicitudes burocráticas y para ello necesitaría su partida de nacimiento. Mientras buscaba entre sus cosas, se dio cuenta que Alex no tenía una partida de nacimiento, lo que lo llevó a ir al registro de la ciudad, pero allí le dirían que no había nadie con ese nombre que naciera en ese año. Esto le pareció a Margaret muy sospechoso, pues en ese punto sentía que su esposo era un perfecto desconocido. En el año de 1991, llegarían nuevas noticias del paradero de Alex, y estas llegarían desde Toronto, donde un vecino publicaría la desaparición de un inquilino durante dos días, y este se llamaba David Cooper. En el lugar, la policía encontraría una fotografía del desaparecido, y buscando en el sistema encontraría a alguien parecido, pero con otro nombre que también había sido reportado como desaparecido. Esto hizo pensar a las autoridades, ¿de qué está huyendo? A partir de ese momento, comenzarían a rastrear su paradero, y gracias a los medios de comunicación recibirían noticias que se encontraba en la ciudad de Hamilton. Un vecino del lugar vio el aviso que se busca por la televisión, y sin dudarlo, se comunicó con la policía. Así fue como en el año de 1992 sería arrestado para aclarar de su repentina desaparición. Viéndose capturado Alex Cooper, quien en realidad se llamaba Alvin Arsenal, contaría la verdad. En su declaración dijo que huía porque en el pasado había sido declarado culpable de un robo a un banco donde trabajaba. Como las autoridades sin pruebas querían procesarlo, enseguida huyó a la capital y cambiaría su nombre para después casarse. Después de muchos años, no quería que su familia al morir, se diera cuenta de su verdadera identidad y del falso crimen del que fue acusado. Pero lo que desconocía es que ese caso llevaba años resuelto, y los verdaderos culpables ya estaban en la cárcel, por lo que no poseía cargos. Esta noticia haría feliz a este anciano, y desde entonces volvería junto a su familia, quienes lo perdonarían tras saberse la verdad.